Hola, como director del canal 15 UCR quiero expresar mi honda preocupación por los obstáculos que enfrenta nuestro canal universitario para poder cumplir con la misión de difundir conocimiento a todos los sectores de la sociedad. Por este medio hago del conocimiento público que a pesar de reiteradas diligencias ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, al día de hoy no contamos con un canal de prueba para la televisión digital. Aclaro a la opinión pública que el canal 15 UCR cuenta con el equipo técnico y humano para dar ese salto tecnológico. Sin embargo, contar con un canal de prueba es un requisito básico para enfrentar este cambio. Al cerrarnos esa posibilidad, el Estado costarricense nos deja con las manos atadas. Otra solicitud nuestra para ampliar la cobertura del canal 15 UCR a todo el territorio nacional tampoco ha sido resuelta. Que nuestra señal llegue a cada rincón del país es un mandato para cumplir con el espíritu de la ley 8806, en donde se señala que la difusión del conocimiento, la educación y la cultura es a todos los niveles. Uno esperaría del MISIT un facilitador de la divulgación de la información y el conocimiento, sin ninguna restricción. Sin embargo, aunque resulte difícil de creer, ha sido esta institución nuestra piedra de tropiezo. Para terminar, quiero decir que hemos insistido y lo seguiremos haciendo con determinación y vehemencia en la necesidad de que Costa Rica cuente con una ley de radio y televisión moderna que garantice la pluralidad de voces y la democratización del espectro radioeléctrico. Esta necesidad se hace aún mayor ante el inminente salto tecnológico hacia la televisión digital. A pesar de la gran oportunidad que este cambio ofrece para reordenar las frecuencias y garantizar un mayor acceso de ellas, hemos sido testigos de una falta de acción y de interés por parte del Estado costarricense. En este tema, este gobierno se ha comportado como sus antecesores y ha sido omiso y negligente en hacer cumplir los mandatos de la Contraloría de la República para proceder sin demora a ordenar el uso y aprovechamiento de este bien de manial del Estado. Como resultado, el país no logra avanzar en la implementación de un marco normativo y de política pública que aproveche las ventajas de esta nueva tecnología para beneficio de un mayor número de personas y organizaciones sociales. Amparados por un acuerdo del Consejo Universitario, insistiremos ante las autoridades de gobierno, diputados y diputadas, y la Defensoría de los Habitantes, para que se garantice que este proceso de cambio hacia la digitalización esté orientado a la promoción del derecho a la libertad de expresión sin ningún tipo de discriminación. No hacerlo sería una falta grave que afectaría el pluralismo y el pleno ejercicio de los derechos de comunicación de la ciudadanía. Muchas gracias.